Después de tantos años sin concurso, pudimos recadarlo una vez más. Y aquí seguimos los tondos de turno, los que pa' llevar su turno, que tienen que mendigar. Y es que vieron ventas de donde está la grande, esas que siempre vivieron con el principal. La gente ha levantado, esa tierra encarnada, hoy sabemos que cantamos, solamente va a jugar. Pero que la tabla de jugada, aunque la madre es falsa, y antes nos vencía, que van a dar. Y alguna vez, el concurso se fue en realidad, y volviéramos a activar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!